Yo no sé qué va a pasar cuando yo te vuelva a ver Yo no sé qué va a pasar, pero te quiero tener Yo no sé qué va a pasar cuando yo te vuelva a ver Yo no sé qué va a pasar, pero te quiero tener Vamos pa' la disco que la noche está bien buena Con un par de nenas y billetes en la cartera Prende un clip y la tarima está bien llena Mujeres manos arriba, es party de solteras Wow, 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 wow Conmigo get down, mujeres get down Wow, 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 wow Conmigo get down Get down Dímelo Loco, 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 loco la cabeza Yo te pienso, tú me piensas Mami esto se ha vuelto y un rompecabezas Tú me vuelves loco, 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 loco la cabeza Yo te pienso, tú me piensas Mami esto se ha vuelto y un rompecabezas Get down, get down, get down Loco, loco, loco la cabeza Get down, get down, get down Loco, loco, loco la cabeza Ya no sé qué va a pasar cuando te vea, pero sí Yo lo que sé, que tú me tienes mal de la mente No me importa lo que diga la gente, cada uno sabe lo que siente Ay, bebé, no sé lo que voy a hacer cuando yo te vuelva a ver Loco, loco me voy a volver Yo no sé qué va a pasar cuando yo te vuelva a ver Yo no sé qué va a pasar pero te quiero tener Yo no sé qué va a pasar Cuando yo te vuelva a ver Yo no sé qué va a pasar Pero te quiero tener Loco, 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 loco la cabeza Yo te pienso, tú me piensas Mami esto se ha vuelto y un rompecabezas Tú me vuelves loco, 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 loco la cabeza Yo te pienso, tú me piensas Mami esto se ha vuelto y un rompecabezas Dao, que dao, que dao Loco, loco, loco la cabeza Dao, que dao, que dao Loco, loco, loco la cabeza Dao, que dao, que dao Loco, loco, loco la cabeza Dao, que dao, que dao Loco, loco, loco la cabeza Charly Moosie te rompo el bajo Dale hasta abajo, dale hasta abajo Mami siente como rompe el bajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo Comandando en la máquina, Capitán Charlie Moon Fenix Music, Toto López, venimos rompiendo